Hola, ¿qué tal? Estoy aquí como todas las noches, pero no para transmitir. Hoy estoy por algo especial. Tres cosas sencillas. En primer lugar, agradecerles por estar siempre con las Fabulosas Décadas Online, nuestro microemprendimiento de la radio de las Fabulosas Décadas. Por compartir, por escucharnos, por seguirnos a través del Facebook, por estar. En segundo lugar, pedirles disculpas si algo salió mal. No fue por mala voluntad, simplemente porque somos seres humanos. Y en tercer lugar, desearles que este 2014, que ya está cercano, les traiga a todos nuestros queridos radioescuchas, mucha, pero mucha paz, sinceridad, amor, trabajo y como decimos cada noche, estas son las Fabulosas Décadas. ¡Suscríbete al canal!